Bueno, ahora sí, llevamos media hora subiendo, más o menos, con un par de tropiezos, porque se cae uno un par de veces, pero llegamos por fin, miren, miren que azulito, miren, eso que ustedes ven ahí, azul, y ahí abajo, son los pedazos de hielo, no son piedras, eso es, cuidado papi, que no te vaya a caer, ahí vemos a Daniel, miren, miren allá arriba, que bello, azulito también, miren, bellísimo, la verdad que, nos hemos disfrutado, inmensamente, ¿Alguien estuvo aquí? Sí, aquí, aquí, aquí hubo, estuvo alguien, entre ellos, nosotros, mira, la pisada, mira, sigue esa misma pisada, miren, todo ya cae, este es el glaciar warrington creo que se llama en Adaca así que estamos documentándolo para que mira las cejas de tuya como están congeladitas ya y las pestañas ya las tiene congeladitas como dice mi pana uff que duro voy a ver